Les damos la bienvenida una vez más aquí en Hostal Mishots en enseñanzas cortitas que el diseño de ella es provocarnos a pensar de nuestro caminar en el Señor. Yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos tenido la dicha experiencia de hablar con alguien que no tiene ninguna vergüenza ninguna de pedir algo de tu persona y está persistiendo, insistiendo, insistiendo y también ha tenido la dicha experiencia de hablar con personas que tienen vergüenza de pedir cualquier cosa. ¿Cómo debemos tratar esos asuntos? Permíteme hablar con ustedes sobre eso hoy día. Abre su Biblia en San Lucas capítulo 11. San Lucas capítulo 11. Y mira lo que él dice en versículos 9 y 10. Dos versículos pequeñitos pero picosos. Mira lo que él dice en San Lucas capítulo 11 en versículos 9 y 10. Mira la verdad es que hay ocasiones y situaciones que demanda que seamos intrepidez. Intrepidez sin avergüenza. Si es que somos honestos. Mira en esta parábola del amigo que llegó de visita a medianoche porque solamente saqué dos versículos pero léelos en su contexto. Llegó de visita a medianoche. Leemos que el hombre fue a la casa de su vecino a las altas horas de la noche para pedirle prestado tres panes. Y la Biblia nos dice que el vecino le dio al hombre lo que pidió debido a su persistencia de pedirle. Él estaba tocando la puerta, tocando la puerta y porque era persistente le entregó el pan. Ahora cuando nosotros pensamos en la palabra persistencia podemos pensar en tenacidad, podemos pensar en determinación o tal vez incluso imposición. Como a este hombre le estaba tocando la puerta persistente le estaba dando... En la persistencia a pedir el hombre le acudió y le dio los pares. Cuando la llamada de ventas que llega justo cuando uno toma asiento para cenar y la persona está tocando la puerta y quiere vender, quiere vender, quiere vender, quiere vender. La persistencia a pedir, pero la persistencia a buscar, pero la persistencia a llamar es una traducción de una palabra que significa intrepidez. Intrepidez sin vergüenza, intrepidez sin vergüenza, ¿me comprende? Y Jesús dijo estas palabras para animar a sus discípulos a acudir, mis hermanos, a Dios con intrepidez y confianza. Y el problema es que muchos de nosotros tenemos temor de acercarnos. Y acaso Él nos dijo, pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y os abrirá. Porque todo el que pide, recibe y el que busca, halla y el que le llama, se le abrirá. Mis hermanos, algunas veces nosotros tenemos que ser como este hombre que le tocó la puerta a sus vecinos y hablar con Dios. Como aquel que llamó con intrepidez a la puerta de su vecino. Aunque era medianoche, tenemos que estar dispuestos a pedirle a Dios lo que necesitamos. Ahora, eso se supone que, se supone que tú y yo hemos sido obedientes a la palabra de Dios también. Ahora, esto no significa que automáticamente recibiremos lo que deseamos, mis hermanos. Pero quiere decir que cuando buscamos a Dios pidiendo el alimento del pan espiritual, Él nos dará lo que necesitamos para el beneficio de nuestra alma. ¿Me comprende? No tenga vergüenza de hablar con tu Padre Celestial. No tenga vergüenza de hablar con tu Padre Celestial.